Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. En este nuevo video les vengo a explicar cómo se dice cerveza en inglés. Vamos a prestar mucha atención ya que la palabra la vamos a repetir varias veces, así aprenden cómo se dice. Y bueno, cerveza en inglés se dice beer. Vamos a escuchar la palabra. Y bueno amigos, como pudieron escuchar, cerveza en inglés se dice beer. Y bueno, eso fue todo. Espero les haya servido mucho la información y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.